¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Vygotsky hablaba de la zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre lo que hacéis vosotros de manera individual, sin ningún tipo de ayuda, y en cambio, aquellas cosas que hacéis con ayuda. Es importante que identifiquéis en qué tipo de áreas, de aspectos, etc., necesitáis un desarrollo. Las debilidades nos marcan esto. Las debilidades muchas veces están mal vistas, pero realmente el ser consciente de vuestro talón de Aquiles os va a dar mucha fuerza en vuestro desarrollo, tanto personal como profesional. Las fortalezas muchas veces son conscientes porque son más palpables y el resto de personas las ven. En cambio, las debilidades en muchas ocasiones, como nos producen vergüenza, nos producen la sensación de vulnerabilidad, solemos taparlas. Es importante que seáis conscientes de ellas, os enfrentéis y veáis que forman parte también de vuestra personalidad. Las debilidades, al final, sinceramente, les vais a llegar a coger cariño y va a llegar un momento en el que os vais a identificar más con vuestras debilidades que con vuestras fortalezas. Como hemos dicho, durante vuestro periodo universitario vais a tener muchísimos indicadores que os van a decir cuáles son vuestras fortalezas, pero no solamente en la universidad, también en vuestra vida social, en vuestra vida personal, etc. Reconocer las fortalezas puede llegar a resultar fácil. La cuestión es cómo nos relacionamos con ellas. Las fortalezas son aquellas situaciones o aquellas capacidades que tenéis en las que realmente os sentís que las podéis hacer con facilidad, que realmente no os cuesta mucho esfuerzo y que realmente os encontréis cómodas. Suele ser habitualmente lo más consciente de vuestra persona y teniendo en cuenta eso, realmente las utilicéis habitualmente. El efecto es evidente. Como las utilizo más, al final las entreno más y vuelven a ser todavía más fuertes de lo que ya eran en un principio. Es verdad que tenéis muchos indicadores. Es bueno que os rodeéis de personas que realmente os digan en qué sois fuertes. ¿Por qué? Porque es una manera también de generar confianza. Si os dais cuenta que las personas que están alrededor de vosotros están continuamente diciendo vuestras debilidades o pues tal vez sea el momento de acercarse a otro tipo de personas. Es importante ser consciente de vuestras fortalezas, pero también de poder expresarlas a los demás. Como alguien decía, en esta vida es importante ser, pero también parecer. Evidentemente, una de las cosas que os distingue o que nos distingue a todos los seres humanos es que tenemos capacidad de aprender y que tenemos capacidad de mejorar, de mejorar y de empeorar. Pero en vuestras manos está el poder en mejorar vuestro desempeño. Para mejorar podrá haber muchas reglas, pero siempre hay una que es fundamental. Es el esfuerzo, el trabajo y el hábito. Es decir, cuanto más haces algo, cuanto más te esfuerzas en algo, evidentemente que más fácil te va a resultar, más automático lo vas a poder hacer y evidentemente que va a haber un diferencial con otras personas que a lo mejor no se van a esforzar tanto. El esfuerzo es fundamental. Cuidado, no es lo único. Es decir, esto no es una causa y efecto. Por mucho que me esfuerce, yo no tengo entonces la probabilidad total de que lo vaya a conseguir. Pero sí que es verdad que es la manera o el camino para que encontremos mayor probabilidad para poder conseguir esos pequeños logros o grandes logros que os estéis planteando. El desempeño durante toda la vida puede ir mejorando. Pero para eso tenéis que mejorar vuestra capacidad de frustración. Y digo mejorar un poco por la diferencia que puede haber. Vuestra generación, a lo mejor es un poco ya mío porque os veo desde la lejanía, estáis más acostumbrados un poco a la inmediatez, a que yo cuando quiero algo lo voy a obtener. Y eso que eres que no va un poco en contra de algo que realmente es súper importante a la hora de trabajar, que es la capacidad de frustrarse. Frustrarse no es aceptar todo por aceptarlo. Es saber que hay una realidad y es saber que tú puedes hacer mucho por cambiarla. Pero cuidado, que también tenemos que aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar.